A la Orin Televisión vuelve a poner en marcha su tradicional concurso de Belénes. Participa con tu portal de Belén y opta interesantes premios. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 13 de diciembre y la gala de entrega de premios será el día 18. Participa y fomenta nuestras tradiciones navideñas. Inscríbete en el teléfono 672 20 69 66 o 672 20 69 67.